Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ayer Puydemont dijo oficialmente que se iba a presentar como candidato a las elecciones catalanas. Recordemos que se aprobó la proposición de ley de amnistía, pero es una ley que todavía no está 100% aprobada. Tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y ya han dicho varios organismos, como el Consejo General del Poder Judicial, que es una ley totalmente ilegal porque va contra la Constitución. Pero aún así Puydemont ha dicho, oye, voy a presentarme a las elecciones catalanas, es decir, que tarde o temprano tendrá que volver a España. Y si no está aprobada totalmente la ley de amnistía, que lo más probable es que no dé tiempo, si vuelve debería ser detenido. Bueno, imaginaos la que se puede liar a nivel político en España si detienen a Pedro Sánchez, o perdón, si detienen a Puydemont. Desde luego sería potenciar también al independentismo, porque saldrían en masa a protestar, ¿no? Es un preso político, dirían. No, 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 no. Es un político preso. Es una situación... Está España ahora mismo en una situación políticamente y socialmente límite, límite. Y la vuelta de alguien como Puydemont no es bueno para España. Debería volver, pero esposado y siendo puesto ante la justicia. Pero volver como candidato a unas elecciones cuando está fugado de la justicia. En fin, es que es una situación tan increíble, ¿no? Y luego, espérate, porque igual vuelve a España, es detenido y igual Sánchez es capaz de decirnos ¿Veis? ¿Veis? Os prometí que traería de vuelta a Puydemont y lo pondría ante la justicia. Es que ya me estoy imaginando esa situación, ¿no? Que diría... ¿Veis cómo no miento? Están... Lo he puesto ante la justicia. ¡Es capaz! ¡Es capaz! Lo que sí tengo claro, sin ninguna duda, es que la ley de amnistía es ilegal. Va contra la Constitución. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que la ley de amnistía nunca va a ser aprobada totalmente porque va contra la Constitución, el hecho de que Puydemont quiera volver a España tiene dos motivos, en mi opinión. ¿Puedo equivocarme, no? Habría que preguntarle directamente a él. Esos dos motivos serían Uno, el ser detenido y que se arme un lío de mil demonios para causar ahí lío, para remover a las masas independentistas para potenciar ese independentismo Y la segunda, ¿no? La segunda sería... Bueno, sería ser detenido con la esperanza de que al final aprueben esa amnistía que lo dudo, ¿no? Y el segundo motivo que podría ser es que Puydemont vuelva porque ya esté harto de estar allí en Waterloo que no tiene la relevancia política que tendría si estuviera aquí en España que quiera volver para que sea juzgado cuanto antes que sea condenado cuanto antes ¿Para qué? Para que siga Pedro Sánchez en el poder cuando él sea condenado y que le dé el indulto Porque si Puydemont vuelva a España cuando esté gobernando, por ejemplo, Feijó ¿Creéis que Feijó le va a dar el indulto a Puydemont? No Eso quiero pensar Que no se atrevería a indultarlo Entonces probablemente Puydemont diga Oye, si al final me van a detener me van a tener que detener tarde o temprano y me van a tener que juzgar y condenar Oye Pues que me condenen cuando esté Sánchez que me va a poder dar el indulto ¿No? Podría ser esa la motivación Y con todo esto no estoy diciendo que Puydemont sea culpable presunción de inocencia etcétera, etcétera, etcétera Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario Pero esto es algo que hay que aclarar ¿No? Para dar una amnistía que repito es ilegal en España pero si fuera legal para darla podrías darla en cualquier momento Pero para dar un indulto que esto es clave para dar un indulto la persona a la que vas a indultar tiene que haber sido condenada Sin condena Es imposible dar un indulto Dar un indulto No sé ¿Qué pensáis? Creo que No sé si me he explicado bien Pero bueno En fin Básicamente eso ¿No? Puydemont ha anunciado que se va a presentar a las elecciones y el lío que se puede montar cuando vuelva Y a esto ya una pequeña reflexión y última ¿Creéis que es normal que en un país democrático una persona que está perseguida por la justicia pueda presentarse a unas elecciones? ¿Os parece eso normal? En fin No entiendo nada Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo